buenas buenas cómo les va hoy tengo un proyecto para compartirles que es muy útil fácil de hacer simple para nivel inicial puede ser para quienes estén más avanzadas y al ser un proyecto tan simple tan rápido y con materiales que no son demasiados está bueno para hacerlo para tu casa para regalar o para vender entonces esas cualidades son muy importantes para que este proyecto sea una bomba vamos a hacer un portamanguera siempre la manguera acá lo es de perfil la manguera si está tirada o si tenemos un soporte que es plástico con el sol después se va poniendo viejo y débil y se quiebra el plástico o se decolora así que esto que es de hierro va a durar muchísimo tiempo todos los materiales que vamos a usar son aptos para exterior no se decoloran así que un proyecto que no vas a perderte no te vas a querer perder después de este mismo soporte el mismo diseño está para colgar el mismo mandarita así que son las dos opciones que ya viene con la con la arandela para que lo cuelgues también con un palito si querés utilizarlo como un tutor en el jardín y después lo traigo una opción de círculo que si bien no va a tomar toda la superficie el proyecto que vamos a hacer si te puede servir como disparador de una primera parte y después lo continuas entonces te voy a mostrar cómo se hace y vos después decidís en qué soporte lo haces vamos con el mandala yo acá tengo el kit que incluía un medallón un azulejo unas venecitas de estas que se llaman bombé que son levantaditas y unas venecitas que son de uno por uno entonces voy a hacer este proyecto con estos materiales acordate que si estás en otra provincia en otro paraíso en otra ciudad incorporas la idea el concepto después lo resolves con los materiales que vos puedas conseguir de un mandala y el mandala necesita un punto medio para arrancar ese circulito que va a ser la referencia para todo lo que tengamos que hacer entonces lo primero que te propongo es que trases líneas yo acá lo hice con lápiz y no se nota tanto pero básicamente de punta a punta en estos pétalos puntiagudos entonces desde esta punta esta punta todas las puntas vas de punta a punta de punta a punta de punta a punta yo lo hice con lápiz lo voy a hacer mejor con tiza así lo puedes ver bien estas líneas lo que nos va a permitir a nosotros es encontrar el punto medio justo justo en el medio lo que siempre les propongo los cursos que cuando estén haciendo esto ya se conecten con el proyecto que lo sientan que se sientan felices y afortunadas de poder hacerlo de tener el tiempo la posibilidad que lo disfruten que no esté la atención de me va a salir bien me va a salir mal se va a romper lo cortar el prolijo no sino que se conecten con el proyecto ustedes le van a dar su impronta este es un disparador les va a quedar muy lindo es fundamental que los proyectos tengan su energía entonces hay que hacerlo con la mejor onda ahí está entonces ahí sí se nota mucho más en todas las puntas aquí una línea y también en estas partecitas donde se hace la curva marque otra línea tener más líneas nos permite tener más referencias y al tener más referencias tenemos menos margen de error mi círculo en este caso mide 10 centímetros entonces desde el centro hacia uno de los lados voy a medir 5 centímetros y hacia el otro 10 entonces le estoy dejando el espacio a esta fichita que es la que yo decidí que voy a usar en el medio 5 5 por acá y ya la edad hace que no vea tan bien 10 perfecto entonces yo ya sé que voy a colocar acá el círculo bien parte central ya está resuelto y lo que yo les propuse es hacer lo siguiente poner estas venecitas que son las bombes que en este caso miden un centímetro y medio entonces ustedes tienen que hacer todo un contorno con un centímetro y medio alrededor del círculo para dejar ese espacio para poner estas venecitas que se llaman bomber si ustedes tienen otro material que tiene otra medida lo van a hacer de acuerdo a sus medidas lo importante es que acá ustedes comprendan la razón la explicación para que después lo puedan adaptar a su proyecto mientras acomodo esto les cuento que tenemos un montón de cursos online donde más allá de la técnica que les doy todos los tips todo todo no me guardo nada lo más importante es que se plantea como un paso a paso ir avanzando en un tiempo determinado y haciendo unas figuras determinadas y siempre hay palabras de aliento de motivación de inspiración hay una alternativa si una pieza se rompe lo importante de los cursos es eso es el acompañamiento ese empujoncito cuando sentís que estás frustrada que las cosas no te salen que todo parece difícil o que no sabes por dónde empezar ya tengo el centro como no está pegado se los muestro así poquito ya después apenas lo termine les voy a hacer una imagen perfecta y qué tengo que hacer si yo no tengo el molde de cómo resolverlo si tengo el contorno de esta figura al tener el contorno de esta figura yo puedo calcular el molde entonces no es que necesito el molde para hacerlo lo puedo hacer yo mismo cómo vamos a hacer el molde yo decidí que quiero poner unas venecitas en cada una de la separación de los pétalos y es lo que voy a hacer ahora elegí unas color pastel que me encantan entre cada pétalo voy a poner unas venecitas de separación y después todo el contorno exterior también lo voy a decorar con estas venecitas al hacer esto me va a quedar determinada la medida de la pieza que tengo que cortar en el azulejo siempre se pueden ayudar con un palito de brochet yo no estoy pegando para mostrárselo en este caso que el material es chapa en chile le dicen lata que es metal se va a pegar con silicona selladora esto está bueno esta marca u otra porque tiene un piquito aplicador entonces es fácil de manipular es muy muy práctica perfecto al hacer el contorno y marcar toda esta superficie sabiendo qué material voy a usar sé qué tamaño va a ser la pieza que va a ir en el medio una vez que yo tengo ese espacio lo que pueden hacer es con un papel calcar esa formita y ponerla yo la puse primero en un papel y después la pasé a un cartoncito al ser un poquito más duro es más práctico lo que es importante que esa formita ese patrón ustedes lo dividan justo por la mitad y van a cortar con la tijera para emparejar lo que les quede totalmente simétrico cuando uno lo dibuja un poco a mano puede ser que no quede perfecto pero al plegar esta forma y cortar por el contorno justo por la mitad eso nos permite que quede perfecto una vez que yo tengo la formita y antes de empezar a cortar la pruebo y me fijo si queda bien en ese espacio porque este va a ser mi molde si el molde estaba ya todo lo demás va a estar mal o mejor dicho no va a entrar en el espacio que tengo entonces es importante chequearlo en este caso está chequeado así que ya esta forma está la pasa el cartón y ahora de este cartón lo voy a pasar al azulejo para que sean las piezas que yo voy a utilizar para terminar de completar el proyecto este diseño no es aleatorio de casualidad yo lo que busqué es que este pétalo que necesito cortarlo ocho veces me entre solo un azulejo por eso es que elegir las venecitas del contorno estas venecitas esta pieza fui achicando la parte que tenía que cubrir con azulejos para optimizar y que con un azulejo pueda resolver todo otra opción si no tienen alguna herramienta o no se sienten tan seguras para cortar lo que pueden hacer es todo el espacio que queda descubierto poner trocitos de azulejo armando como una especie de rompecabezas recuerden que esa técnica se llama trencadiz bueno lo que voy a hacer yo ahora es pasar este patrón al azulejo bien cerquita para que no se pierdan detalle y lo que vamos a hacer les muestro acá cómo queda para que lo vean es colocar las piezas tipo gusanito esto va a ser así y en este espacio vamos a ubicar dos más una y dos ahí tenemos ocho si tenés más cancha con los cortes puedes llegar a ubicar nueve tres tiras de tres pero si no seis y estas dos ocho entonces vamos a ver cómo lo hacemos y acá vamos a posicionar la primera pieza esta línea va a compartir con este patrón no hace falta que esté a esta altura porque si no nos vamos muy para abajo pero si esta línea recta que comparta con este patrón dejo siempre un espacio acá arriba para después poder posicionar la pinza y la última también esta línea recta cuando yo marco voy a hacer que me sirva para las dos formitas entonces tengo esto voy a repetir lo mismo acá y como te decía tengo para ubicar tres más ahí importante que estas líneas se compartan entonces lo vas a ubicar de esta manera todos estos tips son los que yo les comparto en cada uno de los cursos que salen de la práctica de hacer muchos mandalas con muchas personas distintas ver que la forma ubicarlo sea también simple para para poder cortar y abrir el corte o sea hacer el curso tiene de verdad muchos beneficios desde lo emocional el acompañamiento el hacerlo junto con otras personas muchos de los cursos tienen grupos de facebook donde se generan amistades relaciones hay gente que a partir de conocerse en los cursos después hacen viajes hacen actividades entonces siempre cuando nos relacionamos con otras personas pueden aparecer buenas lindas experiencias nos nutrimos aprendemos aprendemos crecemos bien ahí está yo acerqué la cámara para que lo veas bien en detalle y ahora vamos a cortar tengo marcado el azulejo y les marqué unas líneas medias punteadas para que puedan ver por dónde voy a pasar por el cortante es una línea recta pero tiene unas pequeñas curvitas para poder adaptarme a la forma entonces lo que voy a hacer es marcar de arriba hacia abajo siempre que es más fácil que en horizontal y voy a ir más o menos por la forma que marquemos me posicionó cómoda me fijo la distancia con la mesa agarro el cortante posicionó y ahí avanzó de a poquito freno aflojo el corte de arriba y de abajo recuerden que avanzar lento lo que nos permite es que si nos estamos corriendo volver si marcamos muy rápido y nos corremos de la línea después la línea se va muy torcida y esta línea simplemente es para separar el azulejo entonces si no está tan perfecta justo por donde marqué no hay problema porque todavía no estoy marcando la forma en sí del pétalo que necesito posicionó la herramienta bien por la línea de corte esto me marca el centro entre la pinza que apoyo bien sostengo todos estos estos tips en cada uno de los módulos en cada uno de los cursos de de mandalas está siempre un recordatorio sobre herramientas ahí marcamos ahí está esta parte ya la dejo lista ahora voy a continuar con este lo mismo me concentro pienso solamente en esto no las cosas que tengo que hacer en que nada en que se me va a romper modo positivo me va a salir si no me sale puse a los pedacitos yo acá una pieza que se me rompió lo que pensé es dividirla en tres partes entonces es el mismo pétalo en tres y también quedó algo que está bueno entonces siempre hay una alternativa eso nos saca presión y hace que vamos más tranquila posiciono el cortante y avanzo hago como una viborita aflojo el corte sin miedo y cuando son cortes largos que este es largo todo el azulejo puedo hacer un poquito de fuerza de este lado con la pinza yo voy a hacer un poquito de fuerza y si siento que no se abre hago un poco de fuerza del otro lado y se corta fíjense que es una especie viborita pero tampoco tiene tanta curva es casi derecho a medida que tengo estas tres partes yo ya estoy más tranquila de que muy bien encaminada entonces ahora tengo pasar nueve pétalos necesito ocho si alguno sale mal tengo uno de extra voy a empezar a cortar entonces que voy a empezar por lo recto línea recta línea recta separó después esta línea que es chiquitita esta línea que es chiquita esta y después esta la voy a hacer en dos partes una y otra son todas líneas cortas y más bien recta tiene apenas una curvita cóncava o convexa entonces me concentro en lo que estoy haciendo me enfoco tomo la decisión de que me va a salir y lo intento recuerden estamos aprendiendo si alguien se le rompe no pasa nada es un azulejo se rompió nada más freno un poquito antes marco no sólo la línea sino de punta a punta me posiciono la línea avanzado de poquito pero no pero no por eso afrojo el corte y voy a empezar a separar también hay vídeos sobre herramientas que les grabé por si quieren hacer un recordatorio de las pinzas voy a marcar posicionó la punta sostengo el azulejo a un poquito de fuerza y se separa hasta ahora son las líneas rectas son los laterales las tres formitas están iguales lo que tengo que hacer ahora yo es sacar la parte de abajo ya me estoy imaginando cómo va a quedar este portamanguera en mi jardín esa salió la mitad así que posiciono la pinza del otro lado para que salga del otro saque una partecita y no salió completa me posiciono del otro lado y en el caso que tenga que mejorar algo con la pinza de alicatar también lo puedo hacer y vamos a sacar este corte perfecto ahora voy a hacer esta marca y esta marca la hago en dos partes una y otra también me ubico para marcar en vertical de arriba hacia abajo a mí me resulta más cómodo hay gente que hace de abajo hacia arriba lo importante es focalizar acá y no estar pensando en otra cosa en qué tengo que hacer ahí es donde las cosas no nos salen si todavía no te animas un mandala grande anímate hay unos diseños espectaculares y lo más lindo del mandala es todo lo que nos propone a medida que vamos haciendo un mandala es como un espejo de cosas que tenemos adentro de bloqueos de inseguridad de baja autoestima hay un montón de confianza sale todo entonces está bueno que lo tengas en cuenta marco giro marco posiciono posiciono ahí me quedo perfecto pruebo la piecita está hermoso yo voy a cortar de la misma manera todas las demás y apenas termino te voy a mostrar cómo quedó este proyecto que te va a encantar y como viste se hace una manera muy simple si está focalizada y organizada sigo y te muestro cómo avanzamos ya corte todas las piezas que te pareció este proyecto obviamente que me detente y lo probé como quedaba también en color natural en los que te hicimos de color celeste hicimos rosa el hecho de poner una pieza en un color y otra pieza en otro color que también lo probé es porque si se te rompe un pétalo o un azulejo que empieces a buscar que tenés en casi lo resolvés incluso eso puede hacer que tu trabajo que aún más lindo entonces siempre hay una opción para recuperar el trabajo nunca se pierde lo más importante que podemos hacer es animarnos a probar técnicas nuevas proyectos nuevos herramientas nuevos materiales nuevos eso nos hace bien a la cabeza nos hace bien a la mente entonces quedarnos con algo tan chiquito como si me salió la línea derecha o no si se me rompió si lo hice en el primer intento en el tercero o en el cuarto no tiene ningún sentido lo importante es todo lo que vos entregas al momento hacerlo es importante la perseverancia la constancia que si algo no sigue no no sale continuar seguir es decirle a tu cabeza aunque se complique voy por todo voy por más y eso ya se convierte en una forma de vida una actitud eso es todo lo que trabajamos en los cursos que yo llamo que son arte más coaching utilizando los mandalas y los proyectos como una como una actividad terapéutica más que artística lo importante es cómo nos vamos conociendo más como nos transformamos es realmente tú una experiencia es mucho más concurso en youtube te voy a seguir dejando muchos vídeos compartir actividades para que te motives para que te den ganas y después cuando estés listas cuando los sientas te invito a participar de un proyecto más más largo no más complejo más largo donde nos vamos a nos vamos organizando por por etapas por módulos paso a paso y le damos esa señal también a la cabeza de que no necesitamos estar jubiladas con mucho tiempo no necesitamos que sea fin de semana no necesitamos que sean las vacaciones que tenemos la capacidad de generar un ratito de tiempo para hacer lo que nos gusta y sobre todo que nos hace bien entonces cuando tengas ganas de demostrarte a vos misma que si puedes hacerte un lugar que si vos sos tu prioridad que estás lista entonces te espero para compartir un curso online con todo esto que te compartí muchas gracias si te gustó el vídeo dedito para arriba nos ayuda algún comentario alguna consulta nos puedes dejar en los comentarios debajo y también en las cuentas de instagram y facebook nos encontras como cordobamosaicos y la parte de coaching marufras así que en este proyecto donde se junta el arte y la transformación el autoconocimiento hicimos un proyecto hermoso que lo vas a ver cada día en tu jardín y encima vas a tener la manguera organizada y no tirada un proyecto hermoso